En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron reubicados 35 animales silvestres al área natural protegida de Cerro Viejo. Tortugas, pequeñas garzas, víboras, hicimos una liberación de tlacuaches también. Es un evento que nos llena de orgullo. Sí, son ejemplares que salieron dentro del municipio, en casas, habitación, y bueno, generan un problema tanto de salud como un problema de shock a la gente que las encuentra. Recomendó a la ciudadanía que en caso de encontrarse algún animal silvestre en zona urbana, evitar el contacto y de inmediato dar aviso a la Dirección de Protección Civil y Bomberos o al número de emergencias 911. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex. Gracias por ver el video.